Bueno, aquí estamos Gerardo Quintanilla en la Tampa Honda, en la North Florida Avenida. Tenemos también Ford, Chevy, lo que andas buscando bajo tu precio, bajo lo que quieras, también vienen certificados con millas bajitas y garantía de motor y transmisión de por vida. Gerardo de la Tampa Honda, aquí localizado en el 11.000 North Florida Avenida, te puede ayudar con lo que andas buscando. Muchas gracias y que tenga un buen día. Tampa Honda